México ocupa el cuarto lugar en biodiversidad y el sexto de 12 países megadiversos en el mundo, por lo que todos tenemos la responsabilidad de conservar la biodiversidad, señaló Andrés Albo, presidente de Compromiso Social City Banamex y presidente de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable Céspedes, esto en el lanzamiento oficial de la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios. En la apertura del evento tomó parte también Cuauhtémoc Ochoa, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat. Asimismo, Lorenzo Rosensway, director general del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Por su parte, el subsecretario de la Semarnat comentó que la degradación ambiental le cuesta a México 760 mil millones de pesos anuales. También aseguró que la problemática de la conservación de la biodiversidad está por encima incluso de la relacionada con el ámbito climático y felicitó a Céspedes por liderar y preparar esta alianza. El evento incluyó distintos paneles sobre bosque y carbono. Esta con la participación de Andrés Rodés, director general del Desarrollo Institucional de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Martín Rincón, director de Sustentabilidad de Biopapel. Alejandro Espinosa, coordinador de la Reserva Ecológica El Carmen CEMEX. Y Leticia Espinosa, directora del programa Neutralízate de Pronatura México AC. El panel del Agua y Productividad contó con la participación de Pedro Álvarez y Casa, coordinador general de Corredores y Recursos Biológicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Diversidad. Francis Pérez, directora de la Creación de Valor Compartido y Sustentabilidad de Nestlé. Colina Rón, gerente del programa de Agua Dulce en México y el Norte de Centroamérica y el Caribe. En el panel referido a océanos y sustentabilidad pesquera, participaron Jorge Torre, director general de COVID, Conservación y Biodiversidad AC, Juan Carlos Camargo, director ejecutivo de Causa Natura AC y Alicia Lebrija, presidenta ejecutiva de Fundación Televisa AC. Además, en este acto se hizo entrega de un reconocimiento al doctor José Sarucán Quermes, coordinador nacional de Conavío y ex-rector de la UNAM. También se hizo la presentación del libro Geografía de la Esperanza, salvando los bosques primarios.